Eso no está bien, señora. Así acabará usted con su salud. Mire, la donceña y la cocinera han ido a recoger vallas. Todo lo que está con vida retoza, hasta el gato sabe darse gusto y corre por el patio cazando pajaritos. En cambio, usted se pasa el día entero y la habitación, como si estuviera en un monasterio sin la más pequeña alegría. Es la pura verdad. Calcule, ha transcurrido ya un año desde que no sabe usted de casa. Mi sangre jamás. ¿Para qué? Mi vida ha terminado. Él yace en la tumba. Yo me he encerrado entre cuatro paredes. Los dos hemos muerto. ¡Ay, ya por Dios! Lo que uno tiene que oír. Nicolai ni Jairo ni Chá muerto. Es cierto, y no hay remedio. Tal es la voluntad divina que Dios le tenga en la gloria. Usted le ha llorado y basta. Hay que tener sentido de lo que se hace. No va a pasarse la vida entera llorando ni vistiéndolo. También a mí, a su hora, se me murió la vieja. ¿Y qué iba a hacer yo? ¿Eh? ¿Eh? Me apené. La lloré un mesecito. Y basta. No iba a lamentarme hasta el fin de mis días. Ni se lo merecía la vieja. Usted se ha olvidado de todos los vecinos. Ni va de visita, ni quiere recibir a nadie. Vivimos, y usted perdone, como las arañas, sin ver la luz del sol. Ni de reas se la han comido los ratones. Y si no hubiera buenas personas, aún se comprendería. Pero el distrito está lleno de señores. En Ringloft, tenemos acantonado un regimiento. Y los oficiales son un puro caramelo. Da gusto mirarlos. En los campamentos no hay viernes sin baile. Y calculé, todos los días toca la banda militar. ¡Tachán, tan, tachán! ¡Ay, señora y dueña mía! Usted es joven, hermosa, de piel blanca y sorrosada. Está en la flor de la vida. Y ya sabe que la belleza no dura siempre. Pasarán unos diez añitos y entonces querrá pasear como una pava y fascinar a los señores oficiales. Pero no, ya será tarde. Te ruego que no vuelvas a hablarme nunca más de esto. Tú sabes que desde la muerte de Nicolai, mi hija, lo vis, la vida ha perdido para mí todo valor. Señor, a ti te parece que yo estoy vivo. Sí, pero solo es eso, lo parece. Me he jurado a mí misma no quitarme este luto ni ver la luz del sol hasta la secultura. Hoy es que su sombra vea lo mucho que vea. Sí, ya lo sé. Para ti no es un secreto que él a menudo era injusto conmigo, despótico y hasta infierno. Pero yo le seré lear hasta la tumba y le demostraré de qué modo se ama. Allí, al otro lado de la secultura, él me verá tal y como era antes de su muerte. En vez de hablar de este modo, me juraría que se diera una vuelta por el jardín o que mandara enganchar al toby o al gigante y que fuera de visita a casa de algunos vecinos. Señora, mi ama, ¿qué le ocurre? Dios la valga. Él estaba tan encariñado con el toby. Siempre lo cogía para tomar e ir a casa de los corgachillos de su plazo. Qué bien conocía. Cuánta gracia en su figura cuando cogía las riendas con todas sus fuerzas. ¿Recuerdas? ¡Toby! ¡Toby! Manda que den hoy doble ración de cebada al toby. Bien, señora. ¿Quién será? Dile, no rinco a nadie. Bien, señora. Ya verás, Nicolás, como sea mar y perdón. Mi amor solo se extinguirá cuando te extinga yo misma. Cuando deje de latir mi pobre corazón. Y no te da vergüenza. Yo soy una mujer sumisa. Fiel. Me he encerrado a doble llave y te seré leal hasta la tumba mientras que tú. No te da vergüenza, pícaro. Tú me engañabas. Me armabas escándalos. Me dejabas sola semanas enteras. Señora, mi ama. Un desconocido pregunta con usted. Y quiere verla. ¿No le has dicho que desde la muerte de mi esposo no recibo a nadie? Sí, lo he dicho, sí. Pero no quiere oír hablar de ello. Dice que se trata de un asunto muy importante. No recibo. Sí, lo he dicho. Pero debe de ser un endemoniado. Suelta tacos y quiere meterse a la fuerza. ¡Ya está en el comedor! Está bien, ¿qué pasa? Si se van los seres. Dios, qué pesada esa gente. ¿Qué querrán de mí? ¿Qué necesidad tienen de alterar mi sosión? Decididamente, no tendré más remedio que meterme en un convento. Sí, en un convento. ¡Muyo! ¡Muyo! Mucho que a gusto habrá. Señora, permítame que me presente. Soy grigo y este malo mis espíritu, como al tanto de artillería retirado y propietario. Me veo obligado a importunarla por un asunto de gran importancia. ¿Qué quiere usted? Su difunto marido, a quien tenía el honor de conocer, quedó debiéndome dos letras por un importe de 1.200 rubros. Como quiera que mañana hay de pagar intereses al banco adícola, me permito lograrlo, señora, que me aborde ese dinero con dos. En 1.200. ¿Y cómo es que mi marido le debía esa cantidad? Me compraba cebada. Luca, no te olvides de ordenar que den doble ración de cebada al top. Bien. Si Nicolai Mijalovic le dejó algo a deber, yo se lo pagaré, naturalmente. Pero le robo que me disculpe. En estos momentos no dispongo de dinero en efectivo. Pasado mañana regresa el administrador de la ciudad. Y entonces le ordenaré que le pague lo que le corresponde. Mientras tanto, siento no poder satisfacer su deseo. Además, hoy hace siete meses exactamente desde que mi marido falleció, que no tengo el ánimo de trabajar asuntos de dinero. Pues yo ahora, señora, tengo tal estado de ánimo, que si mañana no pago los intereses, volarejo. Me embargarán la fina. Pasado mañana recibirá usted su dinero. Necesito dinero hoy, no pasado mañana. Me perdone, hoy no se lo puedo pagar. No puedo esperar hasta pasado mañana. Pero ¿qué quiere que le haga si ahora no tengo dinero? Entonces no puede pagar, ¿no? No puedo. ¿Esta es la última palabra? Sí, la última. La última en serio. En serio. Mil gracias. Tomaremos nota. Y aún quieren que conserve la sangre fría. Acabo de encontrarme con un recaudador de contribuciones que me pregunta ¿Por qué estás siempre sulfurado, Grigori Estepanovich? Perdón. ¿Cómo no voy a estar sulfurado? Necesito dinero como el aire que respira. Salía ya de casa al despuntar el alma. He visitado a todos mil deudores y ni uno solo ha pagado su deuda. Estoy muerto de cansancio. He pasado la noche, el diablo sabe dónde, en la tabernucha y un juicio junto a un baril de aguardiente. Fin llevo aquí, a setenta bestas de mi casa con la esperanza de recibir alguna cosa y me obsequian con un estado diánico. ¿Cómo no voy a sulfurarme? Creo que he hablado muy claro. Cuando llegue el administrador de la ciudad recibirá usted su dinero. Señora, yo me digo verlo a usted. No a su administrador. ¿Qué diabos me importa a mí? Y perdone la expresión suave, ministra. Perdone, señor mío. Pero yo no estoy acostumbrada a este tono ni a semejantes expresiones. No quiero escucharlas. Hay que verlo. Hace siete meses que se la murió el marido. Bueno, pero yo tengo que pagar los intereses, ¿sí o no? Pregúnteme, ¿eh? ¿Tengo que pagar los intereses o no? Bien, señor. A usted se la muerta el marido. Me habla de su estado de ánimo y demás comillas. El administrador se ha ido no sé dónde. Que el diablo se lo lleve. Pero ¿qué quiere usted, que ha hecho? ¿Tomar calerilla y estrellarle la cabeza contra esa pared, eh? Llego a casa de Julio. No está. Llego a casa de Julio. 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 Gracias.